...de la República que hoy es considerado desde la oposición como intervención en campaña. A ver. El presidente de la calle Pou dijo este miércoles en Guichón que no entiende otra manera de hacer política que comprometiéndose. ¿Cómo les iba a pedir el voto si yo venía paisando y no les decía qué iba a hacer y qué no? No, dijo la calle Pou durante su discurso en la inauguración de un complejo de viviendas. Las palabras del presidente caen justo cuando dirigentes del oficialismo acusan a la oposición frenteamplista de esconder al candidato Yamandú Orsi luego de que el comando de este decidiese que no participe en eventos con más de un candidato de la coalición. ¿Por qué uno puede pasar por la vida sin comprometerse? ¿Puede pasar sin hablar? ¿Puede pasar sin debatir? ¿Puede pasar sin decir nada? Obviamente, cuando uno habla y compromete es esclavo de esas palabras. Pero yo no entiendo otra manera en la actividad política que comprometiéndome porque si no, ¿cómo les iba a pedir el voto si yo venía a Paisandú y no les decía lo que iba a hacer y lo que no iba a hacer? La semana pasada, el candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, sin aludir a Orsi, dijo que tiene previsto regalar una agenda para un próximo cumpleaños y el candidato colorado, Andrés Ojeda, dijo que le preocupa la táctica del avestruz. Este miércoles, el senador frenteamplista Alejandro Sánchez dijo en desayunos informales que algunos candidatos tienen una orsia obsesión. Bueno, los escucho. Hay gente con archivo. A ver, para vos, ¿quién dijo que tengo archivo? ¿Vos? No, es que es verdad que Connie quiere arrancar. No, tiene más archivo todavía. No, yo lo que quiero es refrescarle a nuestros telespectadores la norma constitucional. La norma constitucional está en un artículo de nuestra Constitución, que es el 77, y dice que todos los ciudadanos son miembros de la soberanía como electores y elegibles en los casos y la forma que se designarán. Pero después va una enumeración prolija que incluye, hay que estar en el registro, y una serie de cosas. En el quinto numeral dice que específicamente el presidente de la República y los miembros de la corte electoral no pueden formar parte de comisiones o clubes políticos, que es la denominación que se usaba en la época. O sea que comisión o clubes políticos, no, no puede ser presidente del directorio, nada. Actuar en los organismos directivos de los partidos, no puede estar sentado en el directorio del partido, no lo está. Y termina diciendo que no puede ni intervenir en ninguna forma en la propaganda política de carácter electoral. Es decir, no puede salir a la televisión, hacer un spot y decir, señores, yo le estoy dando mi bendición a Álvaro Delgado y a Valeria Ripoll porque los apoyo. En todas partes del mundo esto los presidentes lo pueden hacer, menos en el Uruguay que no lo permite y por lo tanto el presidente de la República no lo puede hacer y no lo hizo. Puede hablar con metáforas, puede hablar con parábolas, puede hablar con hipérboles y todos los otros recursos de la lengua española para que los oídos que quieran oír escuchen. Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos para otro lado. Pero pará, pará, porque déjame escuchar. A ver, ¿quién se alinea con...? ¿Con quién? Con Connie. Con la bancada enfrente. Fue metáfora, fue hipérbole. ¿Qué fue lo que dijo en Gichón? Podía haber sido también. ¿Qué fue lo que dijo en Gichón? Vamos a entendernos. El presidente es un bicho político, se muere por salir a hacer política. Propaganda electoral, no dice política. Propaganda electoral. Sí, bueno, se muere por hacer propaganda electoral, se muere. Si para él está muy política y propaganda electoral en campaña electoral son sinónimos. No, no, no son sinónimos. Bueno, en campaña electoral, Connie, no me embrome. Te voy a leer. No, no me leas más, déjame hablar. No, no me leas. Te voy a leer Aristóteles y sal. Yo lo que creo es que evidentemente no lo va a hacer, porque no más cabidrio, no va a decir apoyo a, pero va a entrar a jugar y va a entrar a jugar más ahora con el tema del plebiscito. Que ahora se le salió, al Cose definirse de votar en contra, se le cayó una pata. Porque ya era mucho más fácil pegarle al frente amplio si Cose hubiera dicho que iba a votar. Desactivan esa crítica. Esa crítica la desactiva. Pero que él lo va a seguir usando y que va a ser metáforas, hipérboles, todo lo que quiera. Son zancadillas que están tirando y están tirando chicanas, ¿tá? Que las entiende, que las entiende. Pero estás utilizando una palabra incorrecta. Bueno. Chicana, chicana, es un recurso jurídico para dilatar la resolución de un caso que no es este. Se me ríen los camarógrafos, Connie, no seas malo. Entonces, lo que te digo es, no lo va a hacer directamente porque no es bobo, ¿tá? Pero que está usando su cargo y que cualquier oportunidad que tenga de inaugurar el bebedero número 14 de la plaza de la bandera, va a hablar y va a decir algo y no sé qué. Y lo va a hacer. Discúlpeme, Connie, pero chicana, según la Real Academia, es una artimaña, procedimiento de mala fe, especialmente utilizado en un pleito por alguna de las partes. Es lo que dice. No. Usted lo lleva al plano jurídico. Jurídico, en un pleito. Pleito también puede remitir a discusiones. No, no, esto no se reduce a la... Es una trampa en una disputa. También puede ser broma o chanza, ¿eh? Sí, lógico. No es esa la sección. En este caso era una broma o chanza del pata del presidente. Pero para estar obsesionado con que Orsi no habla... Si vas primero... ¿A quién perjudica esto? Papá, si vas primero, que ladren los perros, ¿viste? Anda tranquilo. Él no va a hablar al santo botón. Bueno, viste la encuesta de Factum. ¿Cuándo va a hablar entonces entre la primera vuelta y la segunda? ¿Cuántas encuestas hay en el país? Hay cinco o seis, ¿no? Sí, sí, es la única que viene por acá. No, no, digo, porque vamos... ¿A quién queremos? ¿A una que nos conviene? ¿O agarramos la tendencia de todas? Porque todas le pueden errar, pero si agarrás todas juntas, más o menos tenés una tendencia. Entonces, una golondría no hace verano. ¿Vos creés que no hay ni segunda vuelta? No, segunda vuelta va a haber, por supuesto. Bueno, está. O sea, que en algún momento va a tener que hablar, ¿o no? No solo debatir. Claro, que él está hablando. Tenemos debate obligatorio entre la primera y la segunda vuelta. Están creando el mito de que está oculto y que lo tienen callado y le tiene bozal. Es un verso eso. ¿Es un mito o es verdad? ¿Qué pensabas, Fernanda? No, yo creo que la obsesión en realidad es con la persona con mayor aprobación del sistema político que existe en el país, que es el presidente de la República. Y a mí me parece que está medio... ¿Cómo, cómo? Perdón, perdón. No, 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 no. No entiendo eso. La obsesión en realidad es que la sobredimensión que le están dando a este tema... Es porque lo dijo el presidente. Ay, claro. Ay, pero lo dicen todos. El presidente para abajo lo dicen todos. No, no, le están sobredimensionando de si es constitucional, si es inconstitucional. Bueno, a ver, pero si no fuera este el presidente y fuera otro y el contexto fuera otro, desde el lado de la oposición estarían diciendo el presidente está haciendo campaña. O sea, a mí siempre me molesta... Porque la diferencia entre la propaganda y estar en un acto público inaugurando determinada cosa con todos los medios allí es una diferencia muy sutil. A mí son cosas tan distintas, que no se van a inaugurar más obras. No se van a inaugurar más obras porque es año electoral. No, no es eso. Te estoy diciendo cómo utilizás esa atención que tú estás teniendo ejerciendo la presidencia. Y esto, digo, corre para todos los partidos, para todos los sectores, para todos quienes estuvieron en ese lugar. Hablar de inconstitucionalidad creo que está totalmente sobrevalorado y a mí generalmente me molesta cuando se empardan las cosas. El límite es bastante difuso cuando te falta solamente decir que esto es para ti, Orsi, porque fue lo único que faltó decir. El famoso archivo al que hacíamos referencia. Ah, dale, sí. 18 de diciembre de 2017. Ah, claro, bien. Básquez visitó un comité de base y practicó un nuevo triunfo de Frente Amplio en el 2017. Y la verdad, pará, pará, y la verdad. Yo lo recuerdo como un gran escándalo. No lo estoy trayendo para decir que mirá lo que hizo uno, mirá lo que hace otro. No, lo único que quiero yo es que se dimensione de lo que estamos hablando, porque en ese momento pasó, existieron visiones que decían que estaban de acuerdo, otras que no. Coñi habla de Corseñac, constitucionalista más que reconocido, que decía que esto no era una cuestión inconstitucional. Yo lo que quiero traer es, hay temas de campaña que obviamente se pueden llegar a discutir, pero debería ser una ola gigante para intentar golpear al presidente de la República por la aprobación que tiene. Nadie está haciendo una ola final. No me parece muy inteligente. Pegarle al presidente no es inteligente. Señor presidente, está... Bueno, bien, Pegarle al presidente no es inteligente. Bien, ahora, seguirle pegando a Orsi porque no se presenta debate. ¿Es inteligente? A mí no me interesa si Orsi debate o no. A mí no me interesa. Señorita Puebla. Me parece que en realidad el presidente lo que hace con esto, más allá del debate desde el punto de vista del derecho, para mi entender está bastante en el límite, es subestimar al candidato de su partido. Porque el debate lo tiene que dar, Álvaro Delgado tiene que medirse, ponerse a la altura de Orsi. La gente después evaluará si la estrategia de Orsi le lleva votos, no le lleva votos, el tiempo dirá. Pero lo que el presidente tiene que hacer, en todo caso, es respetar el espacio de Delgado. Es Delgado el que tiene que medirse con Orsi, no es el presidente de la República. Pero yo creo que el presidente no se está midiendo con Delgado y tampoco creo que el presidente no respete a Delgado de ninguna manera. Y en realidad yo soy de las que, a mí no me importa si Orsi debate o no. No me interesa si Orsi va a los debates, si Orsi no va a los debates, que se encargue el pueblo. El presidente es una compañía de partidos. ¿De quién van a elegir? Tengo mi teoría de por qué no va. Pero allá el Frente Amplio creo que va a ser una repercusión negativa para ellos mismos. Si vamos a ser puristas, que a Connie le gusta ser purista, la Constitución dice club político. Y Tabarino fue un club político, fue un comité de base. O sea que no violó la Constitución. Esos pies del elitismo. No, no, no. Si vamos a ser puristas, vamos a ser puristas siempre. Y a mí no me gustó cuando fue y yo lo critiqué porque no correspondía. Hay una editorial tuya. Claro. No me gusta. Resiste archivo. Resiste archivo. No me gusta. Ahora, vamos a entendernos. El otro día, un altísimo dirigente del Partido Nacional, charlando, me dice, igual que en el 2019, el que nos va a hacer ganar las elecciones va a ser Luis, en el 2024. Es decir, hay un convencimiento interno en mucha gente que el rol, que el presidente, tú lo acabas de decir sin decirlo, el altísimo índice de popularidad que tiene. Y sí, el presidente no es inocuo a estas elecciones, ¿está? Y influye, y evidentemente cualquier comentario que haga, como dice ella, inaugurando cualquier cosa, va a tener cámara, va a tener... Y va a ser interpretado en campaña electoral. Muy bien. Y está bien, lo usa. Lo fuimos. Por supuesto que lo usaron. Lo usó antes Pepe, lo usó antes Tabaré, lo usó Jorge... Todos lo usan. No fuimos hasta mañana. Muchísimas gracias por estar. Viste que terminas de acuerdo conmigo. Entre el olvido y la memoria...